¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente todos los días aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y con gusto, con ganas, con entusiasmo, pero especialmente con mucho coraje, todos los días entrego esta audición. Tengo muchos años de radio, es mi pasión sin duda, ha sido mi vocación toda mi vida, más de 40 años recorriendo distintas radios, no sólo de todo el Uruguay prácticamente, sino también del exterior. Y la comunicación esta es maravillosa, yo me siento muy feliz en poder comunicarme permanentemente con todos ustedes. Hoy la audición sale para 5.564 personas, 5.564 personas, que a su vez lo reenvían a muchos de sus contactos, lo que hace realmente una cifra maravillosa de audiencia. No quiere decir con esto que todo el mundo esté de acuerdo en lo que digo, lo que denuncio, lo que informo, cómo lo digo. No, no es así. Sepan que lo hago de corazón, con ganas y lo hago especialmente porque quiero aportar, de alguna manera hay que aportar. Yo dije basta, a mi edad dije basta, no puedo seguir soportando este sistema político uruguayo que nos ha oprimido a todos. Esta pésima administración de los dineros públicos, los nuestros, de los del Estado, lo que recauda el gobierno, que es nuestra plata, es la plata que sale de todos nuestros bolsillos. Y no voy a parar, no voy a parar de ninguna manera de seguir denunciando, criticando, diagnosticando y buscando soluciones, especialmente esto es lo más importante. Muchas veces nos dicen, bueno, las soluciones están, no se presentan, no se hacen, se habla mucho y no se dice nada. Los políticos cada cinco años vienen a pedirnos el voto y eso es verdad, una realidad. Nos piden el voto y nos prometen cosas. Y así vamos, cada cinco años cambian las caras o son las mismas o muchas veces ya no son los padres, son los hijos y nosotros seguimos y seguimos esperando. Hoy Ramoncito tiene algunas voces que van a escucharse, que son las voces de ustedes que nos han mandado mensajes en distintos momentos y los queremos escuchar. Esto viene del exterior, escúchenlo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, quería comentarte que este último audio tuyo me pareció espectacular, me pareció que, que bueno, que seguís cantando la posta, seguís abriendo los ojos de a poco a la gente en contra de lo que son los medios en este país. Yo sé mucho que no veo un noticiero uruguayo ni escucho radio y no sabía por qué, porque no me interesaba, porque no creía lo que decían. Y vos ahora me estás haciendo entender por qué yo no lo hacía, inconscientemente no lo hacía porque no lo creía. El otro día te cuento rápido, que escuché un comentario de Álvarez Moya, de Nicolás, sobre las papeleras, la tercera pastera que quieren abrir. Y lo puse en mi muro, ¿no? Y me dio vergüenza como en 24, 48 horas, ningún contacto mío comentó nada, me dio asco. Y lo puse, lo puse en mi muro. Me da asco, me llama la atención, puse mejor dicho, que a nadie le llame la atención este tema, que nadie se preocupe. Está cada uno para su chacrita. Y bueno, y se ve que esta gente de amiga amiga, puse mis 676 amigos de Facebook, ¿no? Seguramente miran los noticieros y miran y leen los diarios. A eso sí le creen, pensando que la verdad está ahí. Y qué lejos. No hay libertad de expresión, Jorge. No hay libertad de expresión. Y está bueno que la gente lo vea. Yo comparto con tus audios, con la gente que me parece que me puede dar bola o que puede seguirte o puede incorporarse en tu sistema, en tu circuito. Dale, te mando un abrazo y no aflojes, te loco. No aflojes. La verdad que me entretiene mucho. Mientras que lavo el instrumental del consultorio, me entretiene muchísimo escucharte. Me siento muy identificado contigo, con Moya, con González Moya, es Álvarez Moya, no se me acuerdo. Nicolás Álvarez Moya. Me siento muy identificado con ustedes dos. Te mando un abrazo. Bien. Muchísimas gracias, Augusto, por esas palabras. La verdad, muy amable. Da ánimo, da ganas. A Nicolás lo conozco también. Tenemos diálogo muy seguido. Compartimos objetivos, sin duda, y tratamos de ayudarnos mutuamente, aconsejándonos, dándonos coraje a ambos también. Hay varias personas que están en esta sintonía. Hay varias personas que están en las redes sociales y que han tomado protagonismo, que han sido denunciantes, que han sabido investigar, que tienen carisma, que tienen coraje. Y bueno, yo siempre pienso que hay que unirse. Que si no nos unimos, no pasa nada. Y hay que unirse. Estaba viendo la última, una última encuesta de cifra que daba un porcentaje altísimo, 32% de las personas consultadas, que no pensaban votar o pensaban votar en blanco o votaban anulado o no sabían aún a quién votar. Creo que es una cifra altísima, realmente. Yo sé que falta mucho para las elecciones, pero esto es el reflejo de la indignación que hay. La mayoría de la gente está indignada y está mal, y está pasando mal, y cuesta enormemente llegar a fin de mes a las personas que tienen trabajo. Muchas personas que estaban sólidos, con buenos empleos, ganando buena plata, ven que cada vez les rinde menos, que tienen que empezar a dejar cosas porque no se puede hacer todo, porque no alcanza. Imaginen ustedes lo que está pasando con casi un millón de personas, y sin el casi también, entre empleados que ganan el sueldo mínimo, que son unos 700.000, que cobran 12.000 pesos en la mano, y lo que pasa también con unos 150.000 jubilados y pensionistas que cobran 10.000 pesos por mes. Decíamos el otro día, además, que ningún pensionista, ningún jubilado cobra esa cifra en la mano. Se la gasta antes, se la gasta con un crédito, por supuesto, porque corren al Banco República o al BPS a pedir 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos, y entonces hipotecan la jubilación. La jubilación de mierda que tienen, ¿no? Porque la verdad, sinceramente, nadie puede concebir seriamente, yo no sé cómo los políticos pueden aguantar esto, no lo deben sentir. Yo pienso, si uno está ahí adentro y ve eso que está pasando, yo me moriría, quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer una reforma, quiero plantear un proyecto de ley, algo que cambie esta situación de un millón de uruguayos que la están pasando mal y que están trabajando. Y lo que es peor todavía, jubilados, gente que trabajó 40, 50 años de toda su vida, que han sido comerciantes, que han sido empleados, y cuando llega el momento de la jubilación, ese momento que tendría que ser tan maravilloso, porque es maravilloso llegar a los 60, 65 años, estar bien de salud y poder disfrutar la vida de otra manera, cobrando una jubilación, una renta mensual que le permita vivir dignamente, vivir feliz, llegar a fin de mes. No pedimos lujos. Yo creo que nadie pide lujos, ni cero kilómetros, ni pasar en Punta del Este o viajar a Miami o Las Bahamas. No, no. Estamos diciendo de llegar a fin de mes en forma digna. O sea, tener para todos los rubros esenciales. Hoy la gente no se puede ni vestir, no puede comprar ropa, tiene que andar con la ropa de siempre, los zapatos cuidarlos al máximo porque no se puede renovar. No podemos seguir viviendo así. Y el país da para vivir mejor. Este es un país maravilloso que recauda como ninguno porque, ¿qué pasó? Los políticos han tenido que ir aumentando los impuestos, aumentando las tarifas, porque tienen que recaudar, porque se han metido tanto en las cuentas internacionales, en los créditos internacionales del Banco Mundial. que es impresionante. Están comprometidos. Hipotecaron el país, hipotecaron nuestra chance. Entonces, la única forma que hay, y yo no soy de eso de no pagar la deuda externa, no, no me afilio a eso, hay que pagarla, es hacer dos cosas. Primero, negociar, sin lugar a dudas, el pago de la deuda externa de otra manera. Y segundo, cuidar las finanzas y las salidas que tiene nuestro país. El despilfarro mayúsculo que tenemos. Soy un convencido, y por eso siempre digo que me gustaría discutir con quien sea, con el economista que sea, que se puede en el Uruguay tener recursos propios con el dinero que ya cobra el gobierno. Es decir, con lo que Astori recibe como ministro de Economía, se puede vivir mucho mejor. Se tienen que eliminar los gastos al santo botón. Hay que declarar economía de guerra. Ni un solo dólar innecesario tiene que salir más. Hay que terminar con los gastos que tenemos en un montón de estructuras, de privilegios que tiene el sistema político, de embajadas al santo botón, de salarios que son increíbles, de partidas que son sueldos encubiertos. Hay que cortar y terminar con todo eso, comprar bien, licitar bien, hacer concursos de precios. Hay que buscar que esto sea cristalino. Y se puede hacer fácilmente de un día para el otro. Acá faltan solamente dos palabras. Voluntad política. Y no hay voluntad política. Porque saben que llegan, se suben al carro del sistema político y se enriquecen. Y ven como señores. Y viajan por el mundo. Y pisan y duermen y comen en hoteles y restaurantes que jamás, nunca en la vida, ellos podían viajar. De ninguna manera. Entonces no puede ser. Que sigan los uruguayos bancando un sistema político absolutamente corrupto, absolutamente corrupto, absolutamente deficitario, no se puede seguir más. Hoy es un día triste. Hoy se privatizó, con la ley de riegos, el agua en el Uruguay. Es insólito. Y vamos a ver, es muy reciente, no lo tengo acá la información. Miran que lo batonan todos. El Frente Amplio y la oposición. Vamos a ver cómo fue. Pero tengo a Mario, un buen amigo ecologista, animalista, que me dio esta opinión de lo que pasó hoy en el Parlamento Uruguayo. Bueno, Jorgito, la que faltaba, ¿no? Hoy se votó la ley de riesgo, ¿no? No sé si hubo alguno en contra. Creo que al final hasta Rubio la votó, me parece. Me parece. No quiero caer en algo que no es cierto. Pero bueno, el gobierno entreguista, el Frente Amplio, sigue entregando los recursos naturales a los extranjeros y a las empresas privadas. O sea, que a través de las empresas privadas se puede embalsar un río, una arroya, una laguna, se puede secar la tierra, no pasa nada. Ellos distribuyen el agua como se les antoja. Bueno, la verdad, nefasto. El último bastión de lo que era el Uruguay natural acaba de caer el agua. Y aparte, transformándonos como estamos transformando en un país tropical prácticamente con el nivel de lluvia que hay, ahora hacemos un reglamento para una ley de riesgo. Somos unos fenómenos, somos unos fenómenos, la verdad. Tristeza, Jorge, mucha tristeza. Esto va a costar darlo vuelta. Va a costar sin duda, Mario, va a costar darlo vuelta, sin duda. Lo que tenemos que hacer es unirnos, es unirnos y los uruguayos tomar conciencia de una realidad. Esto es una realidad. Si no tomamos conciencia de cuál es la situación, como nos decía Augusto recién mirando, no miro más los informativos. ¿Y qué vas a mirar los informativos? Si los mirás, no te informás. Si los mirás, te comés la pastilla, como dice Januzzi. Te la comés la pastilla. Te venden lo que te quieren vender y te venden lo que tienen que vender porque están comprometidos. Porque es así realmente. Y es lamentable que sea así. Y eso hay que cortarlo. La prensa tiene que ser libre e independiente. No tiene que asumir compromiso ninguno. Tenemos que parar con la mayor estafa que hay en el Uruguay. ¿Saben cuál es la mayor estafa realmente? Números reales que hay en el Uruguay hace decenas de años, desde que volvimos de la dictadura y antes de la dictadura también. Es la propaganda oficial. Eso es un afane. Es un cáncer. Son ladrones. Ladrones profesionales que ponen publicidad y gastan millones y millones de dólares que tendrían que ir dirigidos a las cosas elementales, esenciales que tiene que tener el país. Millones de dólares gastan 100 millones de dólares en un año. He podido contabilizar 100 millones de dólares en un año electoral entre todos los entes públicos, ministerios, presidencia de la República. Todos hacen publicidad. Todos, absolutamente todos tienen un rubro de publicidad. Es indiscriminado. Nadie controla nada. Eligen agencias de publicidad, migotes de ellos. Es toda una gran estafa, una verdadera asociación para delinquir. Y miren que en este país, y yo tengo buena memoria, buena memoria, ya ha ido gente en Cana por esto. Ya las únicas veces que se investigó realmente fueron en Cana, como fue en Cana el contador Jorge Bonino. Jorge Bonino era el director de prensa y relaciones públicas de Antel en el año 95-2000. Este señor le daba publicidad de Antel, manejaba la publicidad de Antel en asociación para delinquir con los directores de Antel de la época. Escucharon bien, en asociación para delinquir con los directores de Antel políticos de la época. y terminó en Cana porque se cebó tanto que le daba publicidad a una revista que nadie conocía, muchísimas, miles de dólares le daba a esa revista, él, él lo resolvía sin estudio ninguno, porque la directora de esa revista era su propia mujer y fue en Cana y cumplió la pena en la cárcel central, que había sido además secretario de prensa de la primer presidencia de Julio María Sanguinetti y un secretario personal de Sanguinetti, un secretario personal de Julio María Sanguinetti en su primer gobierno como presidente de la república, también fue en Cana porque hacía lo mismo, le otorgaba publicidad a medios de comunicación que pertenecían a sus familiares. entonces, acá no se investiga, acá la justicia está mirando para otro lado, acá la fiscalía que tendría que actuar de oficio no actúa, cuando actuó fueron en Cana y tendrían que ir en Cana los directores de los entes que otorgan millones de dólares como hizo UTE en el año 2014 que otorgó cuatro millones y medio de dólares, casi cinco millones de dólares en el año electoral, en el año electoral duplicó y un poco más la publicidad que venía otorgando en los años anteriores desde el 2010 al 2013, en el 2014, bueno, vamos a poner plata, total no nuestra, total desde la gente que se desangra para pagar sus impuestos, que pasan en el clearing de informe, que le cierran los negocios, que los matan en vida, le declaran la muerte civil a cientos de miles de uruguayos y nadie dice nada, entonces acá hay una conjunción entre los políticos del sistema político que entienden que esto debe seguir entre los uruguayos que son corruptos, que mantienen ese sistema político, no hay que mantenerlos más, hay que echarlos a patada cuando vengan a prometer que van a hacer algo cuando ya no lo hicieron, tenemos que terminar y hay que reformar el país, hay que reformarlo, hay que pedir una reforma y que no puedan ser electos más de dos periodos los legisladores, tenemos que reformar, tenemos que reformar electoralmente el país, la ley electoral tiene que ser amplia, los uruguayos no tenemos que votar más listas sábanas y eso hay que pelearlo, hay que proponerlo, hay que pelearlo, hay que ser insistente y tenemos que tener gente nuestra, gente bien, que también esté sentada en una banca, que sea un edil, un concejal, un alcalde, un diputado, un senador, que defienda la causa de la gente, quiero la gran puta, quiero un legislador, uno, uno solo legislador, que sea el verdadero representante de la gente, yo ando por todo el país, hablo con toda la gente, conozco la problemática de la gente, del comerciante, del tambero, del productor rural, del sojero, de lo que está pasando los comerciantes, los chicos, los más chiquitos, los medianos, se están luchando por el POS, no pueden trabajar, tienen que pagar, no les alcanza, no puede ser más, esa es la realidad del país, no miren solamente la burbuja en que ustedes viven, señores legisladores, por favor, cambiemos el país, no más lista sábanas, queremos votar a este sí y a este no, queremos ver la lista, quienes se proponen y votar a este sí y a este no, para que finalmente se siente en una banca aquel ciudadano uruguayo que tuvo los votos personalmente, no por una lista sábana que uno va a votar a aquel que es candidato a presidente y termina sacando diputado a cualquier delincuente como ha pasado y como está pasando actualmente. Amigos, nos reencontramos mañana que pasen ustedes muy bien y si Dios quiere mañana volver a la verdad de la milanesa. Muchas gracias. 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 Gracias.